En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, el gobernador Manuel Velasco señaló que en Chiapas se realizan distintas acciones para que cada vez sean menos niñas, niños y jóvenes los que padezcan de acoso escolar. Al respecto, el mandatario chiapaneco destacó la puesta en marcha del programa de alertamiento y reporte electrónico en las escuelas, el cual busca que el alumnado denuncie de manera anónima los casos de bullying. Añadió que mediante un dispositivo las y los alumnos pueden reportar maltrato físico, psicológico, armas o drogas, canalizando esta información al Centro Estatal de Prevención para que sea analizada y atendida. Asimismo, resaltó la importancia de que en estas tareas contra el bullying no solo participe la comunidad estudiantil, sino que se unan las madres y padres de familia, las autoridades escolares y los docentes. De esta forma, Velasco Cuello subrayó que en coordinación con las distintas dependencias federales y estatales, así como con los ayuntamientos municipales, se llevan a cabo pláticas, talleres y diferentes dinámicas donde se aborden temas sobre violencia, bullying y acoso, entre otros. Finalmente, el gobernador Velasco enfatizó que no se bajará la guardia para que la niñez y juventud chiapaneca tengan un escenario ideal en la construcción de su futuro, con condiciones dignas y seguras. 10 Noticias